Esta laguna forma parte también dentro de los humedales de Chaco y también dentro de la red de sitios Ramsar. Se hizo un relevamiento muy importante por parte de la Administración de Parques Nacionales y que se pudo identificar una situación ambiental de enorme riqueza de fauna silvestre. Avanzar con la concreción de esta nueva área protegida representa para la Provincia del Chaco la número 4, además de la Reserva Educativa Colonia Benítez y los dos parques nacionales Chaco e Impenetrable. Y acá me decía la Ministra hace un ratito que la provincia con la aprobación también de esta ley sumamos 216.000 hectáreas entre parques nacionales y provinciales. Es un enorme avance poder contar con esta ley, con la creación de este parque nacional, porque posibilita un desarrollo turístico y sobre todo también un desarrollo para cada una de las regiones de nuestra provincia. El Chaco cuenta con el privilegio de esos tres parques nacionales. Va a tener el nuevo Laguna del Palmar, el tradicional parque nacional Chaco, que como dije fue creado en el año 54, y el parque El Impenetrable. Pero también hay algunas reservas y parques provinciales dignos de destacar. El parque provincial Chaco, a unos pocos kilómetros de Pampa del Indio, con una zona que preserva el monte chaqueño, y algo que distingue al Chaco, creado en el año 98, la reserva del Parque del Loro Ablador, un parque situado en el confín oeste, lindando con la provincia de Santiago del Estero, que era el lugar natural del hábitat del Loro Ablador. 35.000 hectáreas destinadas a preservar ese ambiente. Tenemos entonces que en el Chaco hay 200.000 hectáreas preservadas para el futuro. No son tantas, evidentemente. Sería deseable, sí, por supuesto, que en el futuro podamos lograr ese anhelo de llegar a un 20% de la superficie del Chaco. Pero el Chaco tiene además otros problemas. Encabezamos la marcha entre las provincias que más ha desmontado nuestro bosque. Y desmontar el bosque chaqueño tiene un problema. Es un bosque semiárido. Cuando le sacamos la cobertura vegetal, comienza a tallar el viento norte que se lleva todo, y comenzamos a padecer un problema de desertificación. En el Chaco no se hace reforestación. Somos la provincia litoraleña con menos superficie reforestada, después de, por supuesto, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Tenemos que reforestar el Chaco. Es bueno también que por ahí reflexionemos, porque estamos hablando del tercer parque nacional que va a tener la provincia del Chaco. Pero es bueno que también podamos decir que de esos tres, dos se crearon o se van a crear con este bajo la gestión del gobernador Jorge Milton Capitaniz. Eso es muy importante que tengamos presente, porque muchas veces se habla de diferentes cuestiones y pareciera ser que hay iluminados que tienen soluciones para todos los problemas, pero a la hora de trabajar, a la hora de generar la respuesta que nos comprometimos o que se comprometen, brillan por su esencia. Estoy convencido, señor Presidente, que si alguna vez el diputado, que no lo voy a mencionar porque le voy a dar derecho a réplica, tuviese un poquito de consideración y respeto, como lo tenemos nosotros, y sería diferente. Entonces, voy a terminar, y más allá de que le moleste, no lo voy a mencionar porque le voy a dar derecho a réplica. Gracias, gracias, gracias por... Todos sabemos acá quién es. Y sabe qué, mal que le pese a ese diputado, nosotros los que abrazamos este proyecto político, hemos aprendido históricamente que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y hoy estamos realizando una acción que va en defensa de los intereses de nuestras naturalezas, va en defensa de nuestro ambiente, y estamos orgullosos de estar defendiendo esos intereses acá en la legislatura nacional. Este parque nacional va a ser el tercero de la provincia del Chaco. Y con mucho orgullo decir que pertenezco a la provincia que tiene el parque más extenso del norte argentino, como lo es el Parque Nacional Impenetrable, como al Parque Nacional Chaco, y que no tengo ninguna duda, que también se le pondrá la misma mirada especial hoy al Parque Nacional seguramente en momentos más cuando este recinto apruebe este proyecto que ya tiene media sanción del Senado, se va a convertir también en esto que decía antes, una mirada especial en todos los aspectos. Y sobre todo cuando hablamos de preservación, que creo que es lo más importante. En los últimos 20 años se crearon más de 20 áreas protegidas y me siento conmovida y felizmente sorprendida por tan noble muestra de consenso por parte de la clase política. Al aprobar este proyecto y convertir en ley el Parque Nacional Laguna del Palmar, no solo estamos dando un fuerte mensaje de amor a las generaciones venideras, también estamos abrazando, preservando y promoviendo el cuidado de miles de aves, mamíferos, reptiles, peces y flora en general que habitan en esta humedad, comprendiendo la realidad y apoyándolos a ellos, los pobladores y vecinos que también esperan y merecen desarrollar actividades productivas y sustentables. En Laguna del Palmar conviven hoy distintas especies como dorados, urubíes, pecaríes, el aguaraguazú, pumas y zorros, áreas de bosques fluviales y albardones. En Chaco tenemos, señores legisladores, la oportunidad siempre latente de volver a empezar en materia de conservación. Nuestra madre naturaleza espera y confía que hoy nacerá de nosotros el gran gesto de amor que necesita la provincia del Chaco. A todos ustedes agradecida por haber llegado hasta aquí. La asignatura pendiente que tenemos con el medio ambiente hoy nos da la oportunidad de poder legislar esto que es tan importante para el futuro. Creo que esto nos da unas vacaciones de la grieta, son políticas que es aceptada por todos, absolutamente por todos los espacios políticos. Y tenemos la ambición de que el 20% de la provincia del Chaco tenga territorios protegidos. Aspiramos a ser la provincia con mayor porcentaje de territorio bajo protección ambiental. Nosotros estamos llevando adelante la creación de parques nacionales en Pampa del Indio, de parques provinciales, perdón, en Pampa del Indio, donde tiene una gran influencia el tapir, en Fuerte Esperanza, donde protegemos el Palo Santo, el loro abrador, donde protegemos a esta especie, en Campo del Cielo, donde protegemos asteroides, meteoritos, de la codicia internacional por apropiarse de estas especies estelares. Creo que hay todo un trabajo conjunto que no puede ser dejado de lado de ninguna manera. Como proyecto político tenemos el orgullo de decir que en estos cuatro años ha sido récord la ampliación de las áreas protegidas en la República Argentina. Récord en la creación de parques nacionales por una gestión. Récord en reconocimiento y dignificación de los trabajadores de parques nacionales y récord en inversiones contra incendios. Es una gestión histórica. Y nosotros nos comprometemos desde el Chaco también a hacer historia y tener la provincia con mayores áreas protegidas de la República Argentina. Gracias, Presidente. Bueno, veíamos la votación que se dio anoche en el Congreso de la Nación. Lamentablemente, tres diputados nacionales se opusieron a la creación de esta área reservada. Javier Milei, entre ellos, Carolina Píparo y la diputada Villarruel. Acuérdese de esos tres nombres. Votaron en contra de crear esta área protegida en la provincia de Chaco. Hay demasiadas áreas desprotegidas en todo el país y ni hablar en el Chaco. No se entiende realmente esta decisión de Javier Milei y de los libertarios de votar en contra de proteger un área que es muy importante para el ecosistema del norte argentino. Tal vez lo hicieron por desconocimiento, tal vez lo hicieron por una cuestión política partidaria. En realidad y a ciencia cierta no lo sabemos por qué votaron en contra de crear esta área protegida para la República Argentina porque no hablaron. Ayer no hicieron uso de la palabra, no explicaron el por qué de su decisión. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Tiene la caída de la Cielidad de los Ángeles acos con historia. εται en contra de su decisión. L swim... Vol Vuelos. H wob Z количеizo 3 Mont SHEILRA Hmm... aced la plan en contra de sulinidad. Gracias por ver el video